Porque es fácil decirme a mí, no, que lo tengo de permiso. Váyase para la casa inmediato, los vuelvo a ver y me los voy a rajar. Durante este miércoles el Tribunal de Juicio Oral en lo penal de Punta Arenas dio por cumplida la sentencia del oficial militar Jürgen Lamin Prieto, quien fue condenado como autor del delito de violencia innecesaria con resultado de lesiones, ante lo cual recibió una pena de 50 días de presidio sin costas, pena cumplida por los abonos de arresto nocturno domiciliario que estuvo sujeto como medida cautelar durante el proceso en su contra. Cabe recordar que el oficial militar intentó frenar el escape de un conductor en medio del toque de queda durante la pandemia en mayo del 2021, pero que tras el juicio se determinó que lo realizó con violencia innecesaria. El abogado del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Pablo Ochandía, una vez terminado el juicio, señaló que su representado cometió una falta, pero los disparos fue un exceso por el militar. Esta persona evade este control, pero esa evasión motivó al acusado hoy en día, un funcionario del ejército, a efectuarle siete disparos. Cuatro de ellos fueron por la espalda y uno se alojó en la parte inferior de la espalda, cercana a la parte más baja de la espalda, digamos. En ese sentido, el Instituto de Derecho Humano ejerció la acción, la querella, toda vez de que aquí lo que existió fue un delito de violencia innecesaria. Si bien, efectivamente, la víctima cometió una falta, era eso, era una falta, que no meritaba algún tipo de detención por el contexto en el que se encontraba. Había que recordar, además, de que la Corte Suprema había sido bastante clara, que evadir un control policial o militar no era delito. No estamos diciendo en ningún caso que la conducta de la víctima no sea reprochable, porque, claro, evadir un control en ese sentido y en esa circunstancia evidentemente puede tener algún reproche, pero cuestión distinta es cómo se puede proceder a la detención de esta persona. Este hecho que ocurrió durante el toque de queda que se realizaba durante la pandemia en 2021 en la expoblación Pueblo Hundido, donde el conductor que intentó fugarse sufrió una grave lesión, de la cual se recuperó posteriormente. Váyase para la casa inmediato, me los vuelvo a ver y me los voy a rajar.